Agradecemos la voluntad que tuvo los hinchas para no salir a aglomerarse, a un buen comportamiento, a los propietarios de establecimientos de comercio por haber cerrado las pantallas y no permitir que éstas vieran a la calle, a la Policía Nacional que obtuvo un dispositivo muy importante, a la Secretaría de Gobierno, a todo el equipo interdisciplinario que estuvo en diferentes lugares. Agradecemos y decimos a Manizales que sí podemos.